Muy buenas tardes, les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, Javier Mascherano extendió su contrato con el Barcelona por las próximas cuatro temporadas. El mediocampista argentino seguirá vinculado con el club español hasta el 30 de junio de 2018. El club anunció que el contrato incluye una opción por otra campaña y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Además de su puesto habitual como volante de contención, el jefecito se ha desempeñado con el Barça como central, sobre todo durante las últimas dos temporadas ante las constantes lesiones de Carles Puyol. En la número 4, el equipo inglés Everton informó que ha contratado por dos temporadas al delantero internacional camerunés Samuel Eto'o. Quien fuera jugador del Chelsea, Eto'o, de 33 años y que ha sido 118 veces internacional con Camerún, con la que ha anotado 56 goles, reforzará la delantera del equipo que dirige el español Roberto Martínez. Cuatro veces elegido mejor jugador de África, Eto'o ha completado este martes las pruebas médicas y se espera que debute este mismo sábado en casa, precisamente contra su anterior equipo, el Chelsea. En la número 3, el Manchester United anunció oficialmente el fichaje del argentino Ángel Di María, quien firmó por cinco temporadas y se convirtió en el fichaje más caro del fútbol de Inglaterra al costar poco más de 75 millones de euros. El argentino aseguró que no hubiera dejado Real Madrid por otro club que no fuera el Manchester United. Sobre su nuevo entrenador, Di María se mostró ilusionado por ponerse a las órdenes de Luis Van Gaal, a quien elogió por su trayectoria de éxitos con clubes y la selección de Holanda. En la número 2, Raúl Gudiño, portero de fuerzas básicas de Chivas, fue cedido 10 meses al Porto de Portugal. El portero sensación con el 3-17 en el pasado mundial de la categoría, en donde México consiguió el subcampeonato, partirá rumbo al viejo continente e iniciará una nueva etapa de su carrera. Francisco Palencia, director deportivo del Rebaño Sagrado, confirmó el préstamo en conferencia de prensa, donde el jugador aprovechó para agradecer a la directiva rojiblanca por el apoyo recibido. En la número 1, el PSV oficializó la llegada del mexicano Andrés Guardado, tras la realización de los exámenes médicos y la firma del contrato que finaliza en enero de 2015. El principito utilizará su tradicional número 18 en el conjunto holandés. El conjunto holandés por fin consiguió hacerse de los servicios del mexicano, luego de que trasciendiera a que en 2007 buscaba su fichaje. Sin embargo, el deportivo La Coruña se los arrebató de las manos. Estoy muy contento y con ganas de hacer una gran temporada, expresó Guardado en su presentación con el PSV. Esto fue el Top 5 Record. Buenas tardes.